Desde el 1 de febrero de este año se están impartiendo en el municipio de Urrao talleres de teatro para niños entre los 4 años y jóvenes hasta los 19-20 años aproximadamente. En lo que lleva el año hemos atendido alrededor de 100 niños jóvenes, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Son diversos los procesos que se plantean y generan posibilidades de participación en Urrao. En este caso particular hablaremos de aquellos que están relacionados con el arte, cada uno distinto del otro pero con propósitos afines a nuestra cultura. Cuando uno se enfrenta a las tablas y personifica desde un ser inanimado, o un ser animado, o un animal, una persona, un ser muchísimo mayor que yo, incluso si soy mujer puedo personificar un hombre, me lleva a navegar por otros mundos. Entonces el tema de la creatividad siempre, siempre, siempre está en juego. Un taller de teatro es muchas cosas más que un grupo de personas que se reúnen con la finalidad de montar una obra. A veces lo importante es el camino y no solo a donde lleguemos, y más si ese camino puede suponer un cambio en nosotros y en nuestra forma de hacer las cosas. Yo hace poquito me metí en teatro porque a mí me gusta mucho actuar, que me quita la pena, puedo expresarme más. Para mí teatro ha sido muy importante porque me ha servido a nivel social, puedo interactuar de una manera mucho más fácil. El poder expresar todas las emociones que llevamos dentro es muy importante porque luego van a salir de una manera no muy buena. Entonces es importante que nosotros como jóvenes no nos quedemos con eso dentro. Tanto los niños como los jóvenes desarrollan habilidades tanto físicas como mentales y psicológicas porque aprendemos a manejar todo lo que tiene que ver con la frustración, que es un pan de cada día cuando estamos haciendo teatro.